Jesús Manuel, vamos al chisme Te he visto esta semana Te he visto en los últimos días Estamos centrado en el tema de Don Jesús Quintero, que en paz descanse Has escrito muchos artículos con él ¿Tenías el gusto de conocerlo quizás? A Jesús no lo he conocido Hemos coincidido Hemos coincidido pero yo no lo he conocido Hemos coincidido en algunos Ya hace años, en algunos Eventos en Sevilla Después también coincidimos Cuando él tenía el Teatro Quintero Que después se llamó La Cuna del Flamenco En esos años Yo estuve en varias ocasiones en el teatro Coincidí con él, hablamos también de De lo que él quería hablar Porque él era muy suyo, también fueron los años En los que ya había una serie de problemas económicos Fue en el año 2016 cuando tuvo que vender El ático, cuando vende el ático Puede amortizar una parte de la deuda que tenía en el teatro Llegamos a hablar pero de personaje periodista Pero yo no tenía relación con Jesús Pero es cierto que De Jesús Quintero, con poco que lo conozcas Es verdad que yo sí que tenía amigos O tengo amigos que lo conocieron mucho Cuando él empezó en la cadena SER Que entonces era Radio Sevilla Algunos de aquellos compañeros Siguen siendo, eran amigos de él Y yo después los conocí Y me contaron muchas anécdotas Y muchas vivencias De las cosas que he publicado Que era el hombre de los grandes caprichos Y que todos se lo concedían Que cuando comenzaba la temporada Quería algunas cosas muy concretas Una temporada, que es una de las cosas que he escrito Él quería tener en el estudio Un piano, un piano blanco Un loro y una fuente con agua Es decir, la producción no conseguía El piano blanco y al final lo que hicieron Fue comprar un piano negro Y la Carlos en blanco Es decir, ese era Jesús Quintero A mí Jesús hay programas Que a mí me fascinaron como periodista Sobre todo porque entendí el silencio Es decir, yo cuando empezaba en el periodismo Cuando estudié periodismo de la Carlos III Pero yo lo del silencio Que es cuando yo conocía a Jesús Quintero En la televisión Yo no entendía que un periodista se callase Y ahora me da cuenta que el silencio Tiene mucha más información Que muchas de las palabras Porque a veces cuando uno se calla Está diciendo más que cuando habla Cómo entrevistaba, cómo se acaba la información Cómo conseguía que personajes De talla que era inalcanzable Pudiesen estar en una entrevista Hablando no solamente de su profesión Hablando de su vida Que era lo difícil Y bueno, pues yo creo que se dio Un gran comunicador Y eso lo sabe todo el mundo Es decir, hizo No más que ser comunicador Esta semana escribí a que era un artista De la comunicación y de la entrevista Pero por encima de entrevista y comunicador Era un artista que hizo De un oficio Una forma diferente De entender la información Y el entretenimiento Fíjate que yo Bueno, yo tuve la suerte De coincidir con él Porque me lo encontré No me acuerdo lo que fue Estaba yo trabajando en un sitio Y llegó él Súper agradable el hombre Y el otro día me sorprendió Que yo no supe Que había tenido algo Con Rocío Jurado Eso se comentó ya en su momento Bueno, estamos hablando Ya de casi De dos siglos anteriores Estamos hablando Antes de Pedro Carrasco Me imagino Antes de Pedro Carrasco Antes de Pedro Carrasco Ahora mismo no me acuerdo el nombre Porque esto no lo tenía preparado Una persona En la vida de Rocío Jurado Que fue muy importante Pues fue anterior A este señor Que ahora mismo No te puedo decir el nombre Porque no me acuerdo Bueno, pues Lo que pasa que Hablar de relación amorosa Hablar de noviazgo Bueno, pues Son palabras mayores Se conocieron Tuvieron amaneceres Anocheceres Y eso no es un noviazgo Eso es Una relación Que no llegó a mal Jesús Gítero Tuvo relaciones Con muchas Con muchas mujeres Pero eso siempre La mantuvo en silencio Y mujeres Mucho más jóvenes Que él No sé si me equivoco Pero juraría Que Mila Ximénez Que en paz descanse también Contó una vez En un Sálvame Que tuvo una relación Con Jesús Gítero Pero no me acuerdo No lo puedo poner en pie Pero juraría Que Mila Ximénez Fue Yo tampoco me acuerdo De que lo dijese Mila Ximénez Pero bueno No sería extraño Puesto que Mila Es sevillana Es decir La sociedad sevillana Y andaluza La hizo mucho Y muy bien Estaba rodeada De la creen De aquel momento Y Jesús Estaba en aquel círculo Por lo tanto No sería No sería extraño No sería extraño ¿No?